Buenas tardes, soy Vicencio y hoy os traigo un vídeo, chavales, un vídeo que no tenía pensado subiros Os voy a explicar todo como ha ido, porque realmente esta tarde ha sido total... O sea, esta tarde ha sido surrealista, pero vamos, o sea, totalmente La cuestión, hoy os iba a subir un live con un arma que mata un montón Y me apetecía subir un gameplay con ella, bueno, un live con ella, básicamente Y resulta que, eh... vais a ver lo que me ha pasado, ¿vale? Básicamente, yo estaba calentando, he jugado unas partiditas, pim pam, lo típico Juegas un poquito, calientas los dedos para luego meterte al live Porque si te metes la primera vez, yo es que creo que en mi vida me he sacado la primera partida algo Y si me la he sacado ha sido un milagro del señor Pero bueno, la cuestión, me he metido, ¿vale? Entonces, cuando me he metido, me he dicho, bueno, acaba la de esta partida, empieza la siguiente Venga, vamos a grabar, me pongo a grabar Y de repente, empiezo a tirar del cable, busco otra partida Media hora que no encuentra, le daba duelo por equipos Buscando partida, 0 de 50, media hora ahí, tardando, tardando Y cuando parece que busca, de repente pone, error en la sala Y me vuelve a tirar para atrás No sé si era problema mío, era problema de todo el mundo La cuestión, he puesto por Twitter Que básicamente, si alguien tenía problemas en el Call of Duty Y bueno, simplemente ha habido gente que me ha dicho que sí Que había un suscriptor que le tiraba de modo arena O sea, le tiraba para atrás Luego otro me había dicho que le pasaba lo mismo de error al crear sala O sea, error al crear sala no, error de sala, mejor dicho Y básicamente ha sido totalmente surrealista O sea, estar jugando 3, 4, 5 partidas Porque sí, para calentar, tal Y de repente me pongo a grabar Y me tira de todas las partidas De repente, es que os habré puesto antes el vídeo Bueno, el clip, por así decirlo Me tira, o sea, en plan Va a empezar la partida y me tira del cable O sea, totalmente absurdo lo que me ha pasado esta tarde Pero la cuestión es que este vídeo En tipo de vlog Tenía pensado subiroslo mañana, ¿vale? Porque os quiero explicar un par de cosillas La primera Que, bueno, básicamente Este fin de voy a estar fuera Y os voy a dejar dos vídeos preparados, ¿vale? Uno de ellos es uno que me hace bastante ilusión Que es el trailer del canal Espero que esté Porque lo estoy haciendo con Nahuel Estamos ahí trabajando en el IDAL Y básicamente, como os digo Es un vídeo muy cortito Que tengo que subirlo sí o sí Con esto me refiero a que no puedo Dejar, o sea, en plan Subirlo, pero sin que se publique la feed Es decir, yo quiero que ese vídeo Sea el trailer del canal Como propiamente he dicho Pero no puedo dejarlo de trailer Sin subirlo O sea, quiero deciros Que os vais a tener que Va a salir en vuestras feeds Entonces no quiero Que me venga el típico de Hola del partner O no sé qué No sé más Porque es el trailer Y es el vídeo que quiero tener ahí ¿Vale? Simplemente es eso Entonces, ese vídeo Si está Lo subiré el domingo Y luego el sábado Os subiré un ¿Qué prefieres? Vícense Bueno, es una especie de Challenge, por así decirlo En la que me preguntáis Por ejemplo ¿Prefieres esto o esto? Y la cuestión es que estoy viendo por Twitter Algunas que me habéis dicho ya Y todo eso Y básicamente hay mucha gente Que se lo ha tomado Bueno, hay varios de vosotros Que os lo habéis tomado Como preguntas y respuestas tal cual Así que si me llama la atención Lo meteré también ahí No hay ningún problema Pero básicamente la idea era esa ¿No? En plan Oye, ¿prefieres esto o esto? Que esos siempre son Challenge que molan En plan Vídeos que son entretenidos Porque básicamente Me conocéis un poquito más O me dais dos opciones Tengo que elegir una Y todo eso Así que nada Simplemente Como os digo Este era el vídeo Que os iba a subir Mañana viernes Y el jueves O sea, que es hoy Cuando lo estéis viendo Os iba a subir el live Que tenía pensado subiros Si hubiese salido Y me hubiese funcionado la play Que básicamente No sé por qué Y nada Simplemente pues eso Es una especie de vlog Pero bueno Con un gameplay de fondo Aquí en Infection Que realmente Esta partida fue en live Pero la cuestión es que Me salió como el culo ¿Vale? O sea, no me salió como el culo El resultado Porque la partida es buena Vais a verlo Pero no me gustó O sea, creo que me até poquito Para lo que me podría haber inflado Y nada Simplemente para fondo Está bastante chulo Para live no considero Que esté tan tan bien Pero para fondo Está bastante guay Más que nada Porque lo estoy viendo A la vez que os comento esto Así que nada Simplemente eso Luego también deciros Que estos días Ha habido un montón de salseito por Twitter Que si la comunidad no se queda La comunidad no se queda menos Yo como sabéis Sabéis que se me mencionó En un vídeo anteriormente Ya muchos de vosotros lo viste Que se me mencionó En un vídeo Y básicamente Bueno, se me mencionó O se puso uno de mis vídeos En ese vídeo tal La cuestión Como sabéis Me he mantenido siempre al margen No quiero malos rollos Si a la gente no le gusta Lo que ve Que no lo mire Quiero decir Esto es muy simple En ese sentido Me han llegado comentarios Insultándome En plan como que la gente Ve a gente que parecía Que se lo obligaba Ver el vídeo O sea Cosas absurdas De verdad Que no quiero entrar En esos temas Simplemente Yo sigo a los míos Subiendo vídeos Que a la gran mayoría Os gustan Como se me muestra En la red Pro Se me muestra En los me gustan En los likes Que dais Básicamente Así que nada Chicos Simplemente Un vídeo Un poquito más De Pues nada Un poquito De blog ¿No? Básicamente Otro canal Pues simplemente Quitaría el gameplay Si fuese de blogs Pues yo básicamente Os pongo gameplay De fondo Y ya está Para que sea más movidito Nada chicos Simplemente es eso Como digo Explicaros un poquito Y o sea Ha sido totalmente Absurdo Surrealista Y nada Espero que el trailer Este Porque el trailer Lo quiero subir El domingo Espero por favor Que este Lo vídeo por favor Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Que dejéis un buen me gusta Simplemente Que entendáis La mala suerte Que he tenido Y nada más Como digo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós